Hola mis amigos, hoy vamos a preparar unos chicharrones de cerdo o de puerco y para esto vamos a usar panceta esta parte no tiene hueso, como pueden ver no tiene hueso aquí en la parte interior vamos a utilizar el cuero, es muy importante, o la piel vamos a utilizarla, es muy importante para que quede crocante el chicharrón y que traiga también un poquito de carne en esta parte, que no tiene piel voy a retirarla voy a retirarla voy a retirar y entonces voy a agregar un poco de limón es bien fácil de preparar los chicharrones fritos hay personas que lo hacen de una manera diferente a la que les voy a explicar agregamos un poquito de sal, no mucha un poquito de sal, para que no les vaya a quedar muy salado un poquito de sal no vayan a abusar de la sal porque ya la otra vez lo hice con mucha sal y los perdí luego de que ya los tenemos ahí salados y que le hemos echado limón, entonces lo vamos a partir en segmentos en tiras así largas y luego lo cortamos en trozos no tan pequeños tal vez de una pulgada lo vamos a cortar así en trozos colocamos el aceite a calentar y lo vamos a tener en temperatura media no lo vamos a poner en alto temperatura media se puede echar unos 40 minutos de cocción no lo vamos a acelerar así que lo llevamos a fuego medio no más para que nos quede bien crocante y no se vaya a quemar la carne ni el chicharrón ya saben lo cortan así más o menos de una pulgada un poquitico más o menos como les guste le voy a agregar un poquitico un poquitico más de limón un poquitico más de limón no le vayan a agregar más sal no mucha sal una tocadita de sal y después de que lo deje reposar unos 15 minutos entonces lo llevo al aceite que ya lo tengo calentando bueno ahora que ya tenemos caliente el aceite entonces vamos a agregar nuestras porciones de panceta aquí la pueden pedir al carnicero le dicen quieren comprar panceta yo la compré donde los chinos ellos tienen muchas calidades ahí nomás le dicen que quieren comprar panceta de puerco y ellos las tienen ahí listas después de que tenga todas las partes aquí dentro del aceite y lo estoy llevando a temperatura media lo vamos a llevar bien despacio tal vez unos 45 minutos voy a taparlo para evitar de que me salpique para eso voy a utilizar esta tapa que tiene un orificio es la tapa de la olla del arroz si no tienen de la olla del arroz alguna que le deje un espacio ahí para que vaya saliendo el vapor y así evitan que se vayan a quemar bueno ahí lo dejamos aproximadamente unos 45 minutos a fuego medio no hay prisa para que nos quede bien crocante y no se nos queme la carne bueno ahora en un grill agrego un poquitito de aceite lo mantengo a fuego medio y ahí voy a colocar la otra parte de la panceta que no tiene cuero la voy a colocar ahí y le agrego ya tiene sal y limón le agrego un poco de tomillo o orégano o orégano si ustedes más vengan a mano y lo vamos a poner allí al grill quizás por unos 15 minutos o 20 aquí hacemos dos versiones diferentes y aprovechamos la carne bueno ya le dimos 5 minutos de cocción vamos a voltearlo por el otro lado ya ya y agregamos nuevamente un poquito de tomillo por el otro lado ya ya pero aquí hay como el sabor y aquí lo vamos a llevar y aquí vamos a poner va a quedar deliciosa esta carne para acompañar los chicharrones y la carne al grill vamos a hacer unos hostones también o patacones hostas de plátano como ustedes le quieran llamar ya y así hacemos una comida más completa yo sé que a los niños les va a gustar y a los adultos también la van a disfrutar le quitamos la cáscara y luego lo llevamos al aceite y hacemos nuestros tostones patacones tostadas como ustedes lo quieran llamar ya le di 5 minutos de cocción ahora los voy a retirar para hacer los tostones siempre mantenerlo a fuego medio para no acelerar la cocción bueno ahora coloco un plástico le agrego un poco de aceite y coloco el tostone ahí cierro el plástico y lo aprieto suavemente ya yo los voy a hacer pequeñitos ok hay personas que los hacen grandes pero yo los quiero hacer pequeñitos eso va al gusto si lo quieren hacer más grande entonces usan la mitad del plátano y los hacen bien grandes pero hoy quiero hacer los pequeñitos ya saben son fáciles de hacer y así vamos completando nuestra comida nuestros chicharrones y después de esto vamos a emplatar para continuar fuera de cámara bueno mis amigos ya hemos terminado nuestros chicharrones hechos de panceta de cerdo o de puerco y ahorita vamos a ver si la piel quedó crocante está bien cocido en la parte interior quedó bien bonito bien ahí está bien crocante ok está duro ya saben como lo hacen queda bien rico mmmm quedó bien bien tostadito la carne tiene que quedar bien cocida ok temperatura media aproximadamente para dos libras de panceta que yo utilicé unos cuarenta minutos de cocción ok luego medio queda delicioso espero que lo disfruten con la familia gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo segmento de cocinando cocinando con el del campo buen día y 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